Bueno, buenos días. Es importante, cuando se hacen los homenajes, creo que siempre tienen dos partes que juegan juntas. Uno es el lado de la parte oficial, la parte formal, los años de servicio. Creo que esa es la parte formal y el buen trabajo organizado. Pero creo que más importante que eso, hoy estamos homenajeando a una buena persona. Estamos homenajeando a un hombre de un corazón grande y solidario, que siempre estuvo para ayudar, que siempre puso el hombro. Y eso es importante porque hace a la persona, hace a la trascendencia de la persona, hace que cuando se recuerde esa persona se entienda un poco lo que es precisamente esa homenaje. El día de hoy es un día muy particular para todos los veteranos del día de hoy. El día de hoy es 14 de junio. Es un día muy particular porque es un día que a todos los que participamos en la Fiesta Malvinas nos toca y nos toca muy, muy a verlo, porque significa muchas cosas, significa, tiene mucha trascendencia. No solo porque fue el final de lo que era el enfrentamiento militar, sino porque fue el día en el que comenzó el camino de regreso. El regreso de Malvinas no fue un regreso fácil para ninguno de los veteranos. Fue un regreso muy difícil. Y hay que reconocer instituciones como estas que supieron dar cobijo al veteranos. Supieron comprender al veteranos. Vieron abrazarlos. Creo que eso es lo que hizo el CIEPAP por la guerra. Creo que lo acompañó, lo ayudó, lo asistió, lo apoyó. Y es algo que es muy trascendente y que es muy importante. Entonces, vaya el agradecimiento para el CIEPAP Constitución, sin ninguna duda, por lo que han hecho. Y sin ninguna duda también, hoy, para no abundar demasiado del asunto, hoy, se homenajea fundamentalmente a una buena persona. Y eso, eso tiene un valor que es enorme. Porque eso no es algo ni que da ni las medallas, ni los cuadros, ni nada de eso. La buena persona se es o no se es. Y vos, Daniel, sos un excelente. ¡Gracias!